Esa no Esa no Resulta que ahora nada valgo para ti Después que el cuerpo ya está entregado a ti Te dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida Mirá Resulta que perdiste todo el tiempo en mí Y ahora te das cuenta que eres feliz No sentiste amor, que irte es lo mejor ¿Entonces para qué las mentiras irás? Delante puede decirte Tú y tu amante que sean felices Sé que es joven y muy bonita Sus amores tendrás ahorita Tiroso Estoy equivocada, eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Tú me dejas y te vas Y ahora te importo más Después que te entregué toda mi vida Mirá 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 Te vas a arrepentir, ya lo verás Vas a sufrir al comprender un día de tantos Vas a llorar por mí, yo sé que sí Vas a vivir el resto así de tus quebrantes Y entonces no podrás, yo jamás salgo por ti Si aquella no esté para decirte ven a mí Déjame tu dolor y te disculpe por amor Es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti Ella no podrá quererte nunca como yo Si te busca por dinero, tú no creas que es producto Yo sé que ella es muy joven más que tú y más que yo Pero eso no es todo si te va a hacer algo Vas a lamentar, vas a saber en realidad Que como yo jamás te quiso Que fue por interés, no por amor Que se burló de ti, de mí, de lo que hizo Y entonces no podrás, yo jamás salgo por ti Si aquella no esté para decirte ven a mí Déjame tu dolor y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Pero es que por dinero tú no creas que es producto Yo sé que ella es muy joven más que tú y más que yo Esto no lo es todo si te vas a hacer algo ¡Gial!